Música DVD, los 25 años, lo hicimos el año pasado, en agosto del 2013 en Teatro Vortex, en Federico La Croce y Alba de Estoma dos noches, estuvo muy lindo, hubo invitados, fue como una especie de festejo de los 25 años sin tampoco ser algo tan ampuloso, sino dos teatros lindos con mucho público lo que queríamos lograr se logró, que era un buen audio, una buena imagen y un lindo registro de lo que hace la Mississippi ahora, porque generalmente cuando haces un show mucha gente que va y te compra el disco ahí, que vendemos en merchandising dicen, a mi me gustaría tener lo que toca la banda ahora con el quinteto, ahora, como suena ahora y bueno, eso es lo que tiene el DVD, el sonido del quinteto con todo el repertorio actualizado después de 25 años con invitados, así que está bueno, es una linda elección para tener audio y por otro lado, y video, y aparte hay temas que no están en el DVD, que están en el disco que no están en el DVD, así que está bueno estuvo Deborah Dixon, estuvo Haft, también, que tocó un tema increíble estuvo El Tano Marcielo, que también había graduado con nosotros con Ricardo Iorio Hermitaño, un tema en Búfalo y estuvieron músicos que habían estado en la Mississippi Eduardo Dentro Caso, Rubén Van Esqueria músicos que pasaron por la Mississippi y también estuvieron estuvo muy bueno, la verdad que la pasamos bárbaro esas cosas que salen a veces en los ensayos, empezamos a tocar temas clásicos empezamos, creo que, ritmo y blues con armónica box day, empezamos a tocar descansando de un ensayo y nos empezó a gustar como salía y empezamos a tocar otro y otro y después craneamos hacer, bueno, hagamos un repertorio de los temas de nuestra juventud y desde los 60 hasta los 80 los que más nos gustan y pasamos desde Manal hasta Sumo, digamos y bueno, elegimos 14 temas, desde León Gieco, hay de todo y los tocamos como tocamos nosotros, o sea, al sonido del quinteto y hay temas que son muy diferentes, hay otros que son parecidos pero bueno, la otra día hicimos Encuentro con el Diablo y lo tocamos de una forma totalmente diferente a como lo tocaban los elujirán entonces cada tema le damos un color diferente y está muy bueno, la verdad que salió muy bueno ese es el show que vamos a presentar el 7 de agosto en La Trastienda y seguramente seguiremos en agosto eso es el primer jueves, seguramente se suma el segundo jueves también y eso lo vamos a llevar por el interior del país también porque vamos a ir de gira en septiembre, nos vamos para el sur así que estaremos en Neuquén, Bariloche, Esquel y Trelew haciendo también lo de los inoxidables ¡A la Trastienda y seguramente se suma el segundo jueves! ¡Dios mío, qué mujer!